¡Beges! Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Teletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! Tinky Winky, Dipsy, Lala, o los Teletubbies, Teletubbies, dicen ¡Hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? Un día, en el país de los Teletubbies, era la hora de comer tabinatillas. ¡Tabinatillas! 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 ¡Pero primero, la máquina tenía que hacer las tabinatillas! ¡Máquina! ¡Sus tabinatillas! El tren de las tabinatillas estaba a punto de salir. ¡Listos Teletubbies! ¡Listos! 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 La luz se apagó. La luz volvió. Y el tren paró. Se acabó el paseo en el tren de las tabinatillas. La máquina de las tabinatillas había hecho un montón de tabinatillas. ¡Tabinatillas! 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 ¡Oh! ¡Pipsy! ¡Pipsy! ¡Lala! ¡Ya! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Hola! 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 Tengo una hermanita pequeña. Se llama Florence. ¿Qué? La quiero mucho. Y me encanta hacerla reír. ¡Cucú! 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 ¿Cucú, cocú? ¡Titi! ¡Titi, Titi! ¡Titi! ¡Pup! ¡Titi! 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 ¡Ah! 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 Sí. ¡Vaya, tierne, hippo! Te quiero, Florence. ¡Adiós! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh, no! ¡¿Otra vez, otra vez?! ¡Otra vez, otra vez! ¡Hola! Tengo una hermanita pequeña. La quiero mucho. Y me encanta hacerle reír. ¡Cucú! ¡Cucú! Te quiero, Florence. ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola! ¡La hora de jugar a los titlitabis! ¡Los titlitabis! ¡Los titlitabis! ¡Los titlitabis! ¡Sí! ¡Titlitabis! Los titlitabis venían a jugar. ¡Dada! ¡Dada! ¡Bumby, Bumby, Bumby y Pink! ¡Bumby, Bumby, Bumby, Bumby y Pink! ¡Bumby, Bumby, Bumby, Bumby! ¡Titlitabis! ¡Bien! ¡Po juega con los Tilly Tabby! ¡Po juega con los Tilly Tabby! ¡Hola, Tilly Tabby! Dada, Umbi, Umbi, Ba y Pi quieren jugar con Po. ¡Bah, Bah! ¡Bah, Bah, Bah, Bah! ¡Bah, Umbi, Bah! ¡Bah, Bah, Bah! ¡Bah, Bah, Bah! ¡Bah, Bah, Bah, Bah! Po jugó poniendo las manos en la cabeza. ¡Po pone las manos en la cabeza! ¡Casi! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Bah, Bah, Bah! ¡Papá! ¡Dilly Tabby, es jugar con las manos en la cabeza! ¡Papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá! ¡Po pone a los Tindy Tabis muy contentos! ¡Muy contentos! ¡Po quiere mucho a los Tindy Tabis! ¡Po quiere mucho a los Tindy Tabis! ¡Pero ya es hora de irse! ¡Hora de irse! ¡Dada, Umbi Pumbi, Ba y Ping! ¡Adiós Tindy Tabis! ¡Volveremos a jugar pronto! ¡Po, pa, pa! ¡Po, pa, pa! ¡Volveremos a jugar pronto! Los Teletabis adoran a los Tindy Tabis. ¡Los Teletabis adoran a los Tindy Tabis! Y los Teletabis se adoran entre sí. ¡Ya son fuertes! ¡Ya son fuertes! ¡Ya son fuertes! ¡Y los Teletabis se adoran entre sí! ¡Sí! ¡Es la hora del Tudy adiós! ¡Es la hora del Tudy adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen a ti. ¡Esconder! Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. Uno. ¡Uno! Dos. ¿Y? Dos. Tres. ¡Tres! Cuatro. ¡Cuatro! ¡Ven! ¡Teletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! 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 ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Po! ¡Po! ¡Los Teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Dicen! ¡Hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Shh! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Hola! ¡Mira! ¡Mira! Mira... ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡Hola! Ah! ¡Uh oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hum! ¡Ah! ¡Hum! ¡Winky winky! Pipsy. ¡Huh? Lala! ¡Guau! ¡Tinky Winky! ¡Hola! 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 Venid todos, vamos a jugar a un juego. Tengo una idea. ¿A quién le apetece jugar al escondite? ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! Muy bien, Mike. Tú cuenta si nosotros nos escondemos. ¿Preparados? ¡Escondeos! Contaré hasta diez. Uno, dos, tres... Me gusta jugar al escondite. Me estoy escondiendo de Milly. Ocho, nueve, diez. ¡Os voy a buscar! No me encontrará. ¡Te encontré, Kerlin! ¡Ahora ayúdame! ¡Te encontré! ¡Vamos! No me encontrará. ¡No me encontrará! ¡Te encontramos! ¡Oh, no! ¡Nos habéis pillado! ¡Te encontramos! ¡Te encontré! ¡Me has encontrado! ¡Bueno escondite, Joshua! ¡Nos hemos encontrado a todos! ¿Ya está? ¡Muy bien! ¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! Estamos jugando al escondite. ¡Tres! Me estoy escondiendo de Mille. No me encontrará. ¡Te encontré! ¡Buen escondite, Joshua! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Oh! ¡Hola! Un día, en el país de los Teletubbies, Lala miraba las flores. ¡Oh! ¡Lala, mira las flores! ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Lala vio flores rojas! ¡Veo flores rojas! Lala vio flores moradas. ¡Ah! ¡Flores moradas! ¡Qué flores tan bonitas! ¡Ah! ¡Flores bonitas! ¡Hola, Lala! ¡Hola, Tinky Winky! Tinky Winky se paró delante de las flores rojas. ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, no! Lala no veía las flores rojas. ¡Lala no ve las flores rojas! Así que Lala le pidió a Tinky Winky que se apartara. ¡Lala pide a Tinky Winky que se aparte! ¡Tinky Winky! ¿Sí? ¿Podrías apartarte? ¿Perdón? ¡Que Tinky Winky se aparte, por favor! ¡Ah! ¡Tinky Winky se aparta! ¡Ah! ¡Flores! ¡Flores! Entonces, Tinky Winky se puso delante de las flores moradas. ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡Oh, no! Tinky Winky adelante de las flores moradas. ¡Hola! Lala no veía las flores moradas Lala no ve las flores moradas Así que Lala le pidió a Tinky Winky que se apartara otra vez Lala pide a Tinky Winky que se aparte otra vez Tinky Winky ¿Sí? Apártate otra vez, otra vez ¿Perdón? Que Tinky Winky se aparte otra vez, otra vez, por favor Tinky Winky se aparta Gracias Pero ahora Tinky Winky estaba delante de las flores rojas otra vez ¡Oh no! Tinky Winky delante de las flores rojas otra vez ¡Oh no, Tinky Winky! ¡Oh no! ¡Oh no, Tinky Winky! Tinky Winky se movió a un lado ¡Oh no! Y al otro Tinky Winky le tapaba las flores a Lala ¡Oh! Tinky Winky tapa las flores ¡Tinky Winky! Tinky Winky tapa las flores ¡Hola! 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 ¡Lala no ve las flores! Y Lala adora a Tinky Winky ¡Lala adora a Tinky Winky ¡Tinky Winky! ¿Lala? ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Bien! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Bo! ¡Bo! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! 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 Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen a... Burbujas Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Teletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Los Teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Dicen hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¡Burbuja! ¡Burbuja! Hola. ¡Oh, oh! ¡Burbuja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Winky Winky! ¡Shh! ¡Pipsy! ¡Lala! ¡Pau! ¡Shh! ¡Oh! ¡Pipsy! ¡Mira! ¡Hola! 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 ¿Te metemos en una burbuja? Sí. Atentos todos. Es una fiesta de burbujas. ¿Listo? ¡Hola! ¡Mira! ¡Cómo grande! ¡Oh! 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 ¿Cuántos colores? ¡Rosa! ¡Verde! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Plaf! ¡Mira! ¡Cuántas! ¡Plaf! ¡Más! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mi cita! ¡Oh, verdad! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! 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 Es una fiesta de burbujas. Lo probaremos todos. ¡Adiós! 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 ¡Hola! Un día, en el país de los Teletubbies, era la hora de comer tabinatillas El tren de las tabinatillas estaba a punto de salir ¿Listos, Teletubbies? ¡Listos! ¡Ya! ¡Teletubbies! La luz se apagó La luz volvió Y el tren paró Se acabó el paseo en el tren de las tabinatillas La máquina de las tabinatillas había hecho un montón de tabinatillas Y un montón de burbujas de tabinatillas ¡1st! Un montón de burbujas de ladle ¡Burbujas, burbujas, burbujas ¡Burbujas, burbujas! ¡Ay! ¡Burbujitas! ¡Burbujas, burbujas, burbujas! ¡Burbujas, burbujas! ¡Gracias! Los teletubbies se pusieron perdidos ¡Teletubbies perdidos! Nunu los limpió a todos ¡Gracias! ¡Gracias, Nunu! ¡Gracias, Nunu! ¡Gracias, Nunu! ¡Gracias, Nunu! ¡Gracias, Nunu! ¡Gracias! ¡Dios, Nunu! Buenas noches, Tidli Tavis. ¡Durne sueños! ¡Tidli Tavis! Era la hora de que los Tidli Tavis se fueran a dormir. ¡Mira! ¡Durne sueños, Tidli Tavis! ¡Dulces sueños, Dada! ¡Dulces sueños, Pambi Pambi! ¡Dulces sueños, Pambi Pambi! ¡Dulces sueños, Pink! Los Tidli Tavis se van a dormir. ¡Dulces sueños, Tidli Tavis! ¡Shh! Los Tidli Tavis se han ido a dormir. ¡Shh! ¡Los Tidli Tavis duermen! Los Teletavis adoran a los Tidli Tavis. ¡Oh, Tidli Tavis! Tidli Tavis. Y los teletubbies se adoran entre sí. ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Qué abrazo tan fringoso! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Boo! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los teletubbies dicen a ti. ¡Adiós, Tinky Winky! ¡La caja de música! Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los teletubbies salen a jugar. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. ¡Tres! Cuatro. Cuatro. ¡Peletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! Pinky Winky. Pinky Winky. Dipsy. Dipsy. Lala. Lala. Po. Po. Los Teletubbies. Teletubbies. Dicen... ¡Hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¡Ij! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Oh, oh! Oh, hola. 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 Uh-oh. Oh. 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 Winky winky. Pipsy. Lala. Pau. Oh, Pau. Ya. Ya. Hola. 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 Mi tata tiene una sorpresa para mí. ¿Preparado? Sí. Es una cajita de música. Le doy cuerda. Es muy vieja. Es muy delicada. Estira de aquí, Jackson. Y la pondremos. Ponla aquí. Eso es. Increíble, ¿verdad? Es muy curiosa. Es magia. Me encanta. ¿Me dejas ahora a mí? Le daré cuerda yo esta vez. Ve con cuidado. ¿Cómo va? ¿Listo? Sí, listo. Pues estira de ahí. ¡Hala! Estiras. No tires demasiado fuerte, cariño. Adiós. 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 Oh, no. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Hola. 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 Mi tata tiene una sorpresa para mí. Es una cajita de música. Me encanta. Me encanta. Adiós. ¡Jajaja! 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 Un día, en el país de los Teletubbies, apareció algo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Era una caja de música. ¡Oh! ¡Una caja de música! ¡Caja de música! ¡Jajaja! 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 ¿Caja de música? Tinky Winky giró la manivela de la caja de música. ¡Ah! Tinky Winky gira manivela. join me la mavi! ¡Jajaja! 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 ¡Qué es eso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡ Lunita es lo que ves! ¡Qué música tan bonita! ¡Musica bonita! ¡S Poms! ¡Nunca encounter! Tinky Winky giró la manivela de la caja de música y Po bailó. ¡Tinky Winky gira manivela! ¡Po baila! ¡Tinky Winky gira manivela! ¡Po baila! Tinky Winky giró la manivela rápido. ¡Manivela gira rápido! Y Po bailó rápido. ¡Po baila rápido! ¡Tinky Winky gira manivela rápido! ¡Po baila rápido! Tinky Winky giró la manivela despacio. ¡Tinky Winky gira manivela despacio! Y Po bailó despacio. ¡Po baila despacio! ¡Tinky Winky gira la manivela despacio! ¡Po baila despacio! Tinky Winky giró la manivela hacia atrás. ¡Tinky Winky gira la manivela hacia atrás! ¡Manivela hacia atrás! Y Po bailó hacia atrás. ¡Po baila hacia atrás! ¡Tinky Winky gira Manibel hacia atrás! ¡Hacia atrás! Y luego la caja de música desapareció. ¡No está! Es la hora de los dulces sueños, Tilly Tavis. Es la hora de los dulces sueños, Tilly Tavis. Era la hora de que los Tilly Tavis se fueran a dormir. ¡Oh, mira! ¡Dulces sueños, Tindy Tabby! Dulces sueños, Dada Dulces sueños, Ambi Pambi Dulces sueños, Pada Dulces sueños, Pink Y los Tindy Tabby se van a dormir ¡Pink! Los Tindy Tabby se han ido a dormir Los Tindy Tabby suelven Los Tindy Tabby adoran a los Tindy Tabby Y los Tindy Tabby se adoran entre sí ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del Tudy adiós! ¡Es la hora del Tudy adiós! ¡No! ¡Adiós, Tindy Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Dipsy! ¡Oh, adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Tindy Tabby! ¡Adiós! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Tindy Tabby dicen adiós. ¡Adiós, Tindy Tabby! ¡Charcos! Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. ¿Uno? ¡Uno! ¿Dos? ¡Dos, Tres, Tres, Cuatro! ¡Cuatro! ¡Teletubbies! ¡Hola! 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 ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡La hora de los Teletubbies! ¡La hora de los Teletubbies! ¡Pinky Winky! ¡Pinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Po! ¡Poom! Los teletubbies, teletubbies, dicen... ¡Hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los teletubbies? ¡Hola! Un día, en el país de los teletubbies, Dipsy estaba en una colina. ¡Oh! Dipsy en una colina. En el cielo apareció una nube. ¡Oh! ¡Mira! ¡Una nube en el cielo! ¡Hola! Lala estaba delante de la casa. ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lala está delante de la casa! ¡Ja, ja, ja, ja! En el cielo apareció una nube. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Una nube en el cielo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lleve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! Po estaba al lado de un árbol. ¡Po, al lado de un árbol! En el cielo apareció una nube. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! Tinky Winky estaba al lado de una flor. ¡Tinky Winky al lado de una flor! En el cielo apareció una nube. ¡Oh! ¡Nube en el cielo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Hola! Los teletabies comieron tubitos talas. ¡Tubitos talas! 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 ¡Tavi tostada! ¡Tavi tostada! ¡Hola! ¡Tavi tostada! ¡Gracias! ¡Gracias, Nunu! ¡Gracias, Nunu! ¡Adiós! ¡Tavi tostada! ¡Ya no están! ¡Ya no están! ¡Las Tavi tostadas ya no están! ¡Oh, oh! ¡Wii! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ahhh! Binky winky. ¡Shh! Pipsy. ¿Huh? Lala. ¡Oh! ¡Hola! 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 Hola, hola, hola... ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Vamos a dar una vuelta. ¡Uy! ¡Nos ponemos las botas de agua! ¡Están secas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, un charco! Saltar en los charcos es muy divertido. ¡Salto al charco! ¡Caríbel! ¡Saltamos en los charcos! ¡Ahora tengo las botas todas mojadas! ¡Una, dos y... ¡Tres! ¡Charcos de barro! ¡Saltamos en los charcos y nos mojamos! ¡Más charcos! ¡Adiós! 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 ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! 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 ¡Saltamos en los charcos! ¡Ahora tengo las botas todas mojadas! ¡Charcos de barro! ¡Adiós! 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 ¡Bien! 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 Los teletabis adoran bailar en los charcos Y los teletadis se adoran entre sí. ¡Es la hora del tubi adiós! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletadis! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los teletadis dicen adiós. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!